Sí, bueno, hice una campaña, por lo de mi vista, tengo queratocono, que es el ojo y la córnea mía deformada, en forma de cono. Hace dos años más o menos me la detectaron y tengo que usar un tratamiento que es una lente esplorable. Y comenzó en redes sociales, Instagram, Facebook, subí un video por la desesperación, digamos, del dinero que me pedían para comprar estas lentes, para encargarlas, que tenía que entregar el 30% y bueno, empezó con un video de un sorteo que hice y bueno, pude juntar el 53%. Hace los cinco años que uso lentes, tengo miopía y atigmatismo, siempre tuve eso, la miopía se me iba como disminuyendo muchísimo. Hace ocho años estoy acá en Córdoba y cuando llegué acá a Córdoba me empecé como a ver especialistas en tema de ojos. Y ahí me recomendaron que use lentes de contactos para que la miopía como que no así, como siga avanzando y para tener una mejor visión por el tema también de estos lentes que son medio gruesos, o sea, son gruesos los vidrios y hay veces que me lastimaban acá en la parte de la nariz y atrás. Al ser pesados también no me duraban mucho porque se empiezan como a romper lo que son los marcos y esas cosas. Estuve con lentes de contactos hasta la última vez que me lo hice fue en junio de 2019 en la óptica de Eduardo Olvira y por el momento estábamos todo bien. Después llegó pandemia, me salieron charlaciones que son un granito adentro del ojo y no sabíamos el por qué era de eso, digamos. Puede ser por estrés, por un uso mal rímel, por refregarnos directamente los ojos y ahí me lo hicieron como sacar los lentes de contacto y empecé a usar los lentes aéreos de nuevo. Que los lentes a ellos siempre lo usé. En el 2020 me empezaron a hacer estudios y ahí se encuentro con que tengo Keratocon.